Sigo parado y motivado, me golpeo por el otro lado Me he atacado por todo ya no, pero nunca me han derribado Y piso y luego he demostrado, en mi posita que a pedazos Y un bajo pronunciado, no me ha dado, no me paro los malos No me paro, no me paro, no me paro, no me paro Con paranecio, cada sonrisa es un millón Cada vez el ropa de un montón que se enamora Y de mi rap en realidad no tiene precio ¡Vamos! Yo soy un gran exponente del norte de Carl ¿Ahí en quién es? Pregúntenle ahí, ¿quién es usted, joven? Dígale ahí Yo, 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 representen Ibenhepa.com desde el cuarto récords Y yo, 99 producciones Bueno, manito, ¿y qué? ¿Qué está camellando ahí? ¿En qué anda? Cuéntenle a la gente, cómo es la escena Háblenme Pues bueno, ahorita Para este año como tal, como Ibenhepa.com no vendrá álbum Estamos camellando duro, bien, bien duro con el Dover Vamos a sacar un álbum que se llama Los Aparatosos, junto con el Dover Viene también el DVD de Rapadicto Que es lo que saldrá este año como tal de Ibenhepa Con los videos que se hicieron en Paso Otra gente que está colaborando también aquí Creyendo bastante en la cultura Y pues metiéndole fuerte Debea cuenta que canción mecrófono Bueno, mi gente, estamos aquí con el Dove Ay, de ese es el Por eso, o sea No, pero Sí, así, así ¿Cómo te sentiste en tu arimo? No, pero yo pienso que Y la hembra adelantó así Y así así Y la hembra mirándolo a él Y la hembra no miraba ahí Miraba la cámara grabando Porque no, pues Real Hip Hop en la Street mi gente Bueno hoy con una nueva... Una de la otra... Real Hip Hop en la Street mi gente La miniserie del FreeStyle Triple 9 producciones Juan David en la cámara Bueno mi gente Hoy estamos con un buen exponente del norte de Cali Hoy estamos con... Diven, es un toco para los que no me conocen Puerto Records Bueno represento Bueno manito Usted es un man pesado de la escena La gente por ahí estuvo en su concierto Más de uno por ahí me estoy diciendo que le pegaste a Red Clim Yo me pregunto y creo que la gente quiere saber un poco más de usted Qué está haciendo en el momento ¿A qué te dedica en este momento? ¿Qué trabajo estás haciendo? Bueno en este momento en el cuarto record Estamos canallando fuertemente La nueva producción pero no va a ser de evenhetva.com Va a ser Home Dover Una producción bien áspera que se va a llamar Los Aparatosos Bien destrampada, 100% Hip Hop Entonces espero que se la gocen Para este año también vendrá el DVD de Rapadicto Para que estén pendientes ahí Este año no saldrá álbum de ibe Solamente el DVD Y metiéndole fuerte a eso mi hermano Bueno manito Otra pregunta yo creo que se hace valiente Es usted en estos momentos que cómo ve la escena del Hip Hop en Cali Mira que a través de todos los años aquí en Cali en la historia El Hip Hop siempre ha ido evolucionando Siempre, siempre, siempre Ahora ya los pelados ya salen más caballos que lo que fue uno cuando empezó Ejemplo, esos pelados de Xenofilia me parece que tienen con Hip Hop Como ellos suenan ahora Ellos dirán que seis meses, un año Como ellos suenan ahora Yo sonaba después de cinco años, te lo juro Obvio si, el proceso normal es El proceso de nosotros es mucho más lento Ahora Oscar hay todos Entonces pues esperemos a ver que se acabe tanta melonada, tanta envidia Que es lo que nos está matando en realidad a los que estamos ahora Y que los que vengan, vengan bien cogidos con lo que realmente es el TEPAP Que sepan, que tengan conocimiento Para que al final no la vayan a embarrar en la tarima Bien, bien Bueno Miguel ¿Cómo podemos encontrar tu música en internet? ¿Cómo podemos hacer? Porque más de uno se pregunta Bueno, y este man tiene tema Si, es un peso Por ahí una esperada me estoy preguntando por tu música Entonces, dale la información ahí a la gente ¿Dónde pueden encontrar a Liven? Pues en Youtube Mi canal en Youtube es Liven Hip Hop Así lo encuentran absolutamente todo, todo En Youtube En mi Facebook Está alguien de descarga del álbum De rapadicto El Facebook es Liven Hip Hop Pop Así exactamente lo encuentran Ahí está todo, todo para descargar Vídeos, detrás de cámaras De todo lo que haces Bueno, manito Hacía muchas bromas Como barman Ese men sí que me caía bien Este es Samuel otra vez Como ustedes Botaremos freestyle con el coach Y hasta el amanecer Y ya Hoy está el nene en carretera Tú sabes que esto no lo hace cualquiera Espérate un momento yo Abro la nevera Y yo Abro la nevera Y con una rima ligera Vuelvo yo y te digo a ti De quien la juega te desesperas Ojo espera cuando venga con las frases Porque siempre te digo Venimos con el coach En estos verdaderos reales compases Pases De pronto hago fases Tú sabes que este coach Si coge las interfaces De pronto cuando el socio la hace Y lo hace Va soltando algo que se llama el voltaje Y entonces este chico ya te lleva en un viaje Ya se la dejo al socio que viene al estoso Por algo que le llaman el aparatoso Y yo El aparatoso representando en estos momentos Como siempre te lo digo Somos reales No somos de esos nenes De los príncipes azules de los cuentos Entonces como siempre te lo digo Nos verás por aquí en los reales Los movimientos HEPA BUNDERGROUND Lo que representamos Desde el corazón Como siempre lo armamos Somos los amos Demostramos Que en realidad de él Nos enamoramos Del rap Como siempre te lo digo En estas vainas Representamos desde el cuarto record Reproducciones Acá Rima Con las canciones Acá Yeah Real hip Amiga Yeah Yeah Esto real No es fantasía No es No es RCN ni nada de eso We are hip Amos Ya Esto real Esto real es el cis Que no tienen que mentir para estar vivos Esto real es el cis La buena Tienen tanto para mentir, siguen vivos Estas cosas reales existen Que no tienen que mentir para estar vivos